Música Comienza esta edición de Actualidad Deportiva con un debut absoluto porque detrás nuestro se está disputando un torneo de tenis en el gimnasio municipal de la ciudad de Cutralco Muy satisfecho con la convocatoria y con la posibilidad de que tengamos acá en nuestra ciudad un torneo de tenis y no tengamos que viajar a Neuquén para poder jugar, así que muy lindo, el día nos está acompañando, así que más que contento Bien, da muestra de la evolución que tuvo el deporte a raíz de la creación de estas canchas Sin duda, sin duda, Cutralco necesitaba tener canchas de tenis para que todos los que les gusta jugar y aquellos que quieren aprender a jugar tengan la posibilidad de hacerlo O sea, era algo que después que el campo de deportes quedó clausurado, no teníamos la posibilidad de poder jugar Así que estas canchas en el corazón de la ciudad es algo maravilloso y es una alegría para mí poder haber formado parte de, no la creación, sino la restauración de estas canchas que en su inicio también habían sido de tenis ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo estuvo detenida la actividad desde el cierre del campo de deportes hasta que, bueno, se remodelaron estas canchas? ¿Y cómo fue el proceso, no? De atraer a nuevos jugadores jóvenes, de reclutar a los que ya venían de antes? Sí, yo en tiempo o en años no recuerdo en qué año fue que el parque de la ciudad quedó clausurado pero seguramente deben hacer unos 7 años aproximadamente Nosotros seguimos trabajando, lo hicimos en Indor, en el Club Érfora y bueno, después al presentar la iniciativa a Reinaldo Pavón, el director de deportes Ramón Rioseco, en su momento el intendente bueno, les gustó el proyecto y decidieron invertir para poder cerrar, pintar, remodelar y organizar el tenis en la ciudad y hoy es un hecho de que todo aquel que quiere tomar clases puede venir a hacerlo y aquel que quiere venir a jugar también puede venir a hacerlo o sea, para mí es un orgullo que la gente pueda jugar tenis y vos pasás el fin de semana, siempre vas a ver las canchas ocupadas o durante la semana vas a ver gente tomando clases así que, para lo que es el deporte en sí, es una oportunidad fantástica que tiene la gente de Cutalco hoy Bien, regresamos a este torneo, ¿cuántas personas son las inscriptas? ¿en qué categorías? Mira, el torneo se divide en dos categorías, A y B por una cuestión organizativa, la categoría A no se pudo realizar porque simultáneamente en Neuquén se está jugando un torneo de ese nivel y muchos de los chicos que están para jugar ya se habían inscripto así que lo vamos a postergar para dentro de dos fines de semana hoy estamos jugando la categoría B que podríamos llamarla los principiantes, los que están haciendo las primeras armas es a partir de los 15 años y tenemos 12 jugadores en el cuadro que es importante tener 12 jugadores en el cuadro para nosotros es muy importante, o sea, es como si haces un torneo de fútbol y tenés dos equipos participando Bien, por último, hace un rato decías la posibilidad de contar con un torneo de estas características aquí en la ciudad, en el interior además hay jugadores que están ahora inscriptos en un torneo en Neuquén ¿hay un circuito, hay una manera de rankear a nivel provincial a los tenistas? Sí, la Federación de Tenis de Neuquén, FENET, tiene un ranking hay algunos chicos nuestros que están jugando y las categorías se dividen de la siguiente manera G1, que es la categoría superior G2, G3 y G4 que son los que recién inician las armas en el tenis y se dividen por edades hasta 10 años, hasta 12 hasta 14, hasta 16 y hasta 18, después 18 en adelante y bueno, la Federación hace un ranking justamente ayer estuve hablando con la Presidenta la Presidente de la Federación y está la posibilidad de traer una clínica o campus de tenis acá a nuestra ciudad al interior así que estamos haciendo todos los contactos para poder brindarle a la gente de Cutalcó que quiera tener un conocimiento más sobre el tenis pueda venir a hacerlo, va a ser libre, va a ser gratuita así que estamos en eso yo creo que para fin de octubre, principios de noviembre podemos llegar a tener una clínica o campus de tenis acá en las canchas del gimnasio municipal Este torneo de tenis terminó con la consagración de Cristian Lillo que en la final se impuso por 6-7, 6-4 y 6-3 sobre Ignacio Gutiérrez En esta semana Petrolero Argentino hizo la presentación oficial frente a la Municipalidad de Cutalcó del plantel para disputar el TNA y además se renovó el contrato para que el matador haga de local en el gimnasio municipal allí estuvimos, compartimos la conferencia de prensa y después la palabra de dos de los jugadores que mejor se comportaron en los amistosos hablamos de Mariano Castez y el venezolano Morris Sierra Alta Hoy nos queda por decirle gracias Intendente por su decisión de toda la inversión que la Municipalidad está haciendo para poner con el gimnasio municipal en las condiciones que nos exigen para poder jugar este tipo de torneo nosotros somos conscientes de ese gran esfuerzo por eso nuestro reconocimiento nuestro agradecimiento al Intendente y a la Municipalidad de Cutalcó que este esfuerzo sirva para entusiasmar a los chicos sacarlo de la calle y que llenen los gimnasios que hay aquí con esta sana actividad que es el deporte mientras nosotros practiquemos deporte hay mente sana, hay mente sana y un cuerpo sano estas son las fases fundamentales de lo que es la práctica del deporte el Club Petrolero Argentino está dispuesto a hacer este esfuerzo como lo está haciendo en el fútbol como lo hace en la escuela de danza como lo hace en el basque con sus formativas hoy el Club Petrolero Argentino tiene el orgullo de decir que entre todas sus actividades contiene más de 900 chicos que el 60% de esos chicos que contenemos son de Cutalcó entonces de ninguna manera podemos dividir la comarca y las ciudades porque lo único que nos divide aquí es un canal porque somos y hemos nacido bajo la misma esencia que ha sido nada más que la explotación petrolera con Petrolero Argentino no hace falta tener la carpeta del convenio encima porque esto es una cuestión de palabra y que creo que eso es lo mejor que nos puede representar a todos los huinculenses a todos los cutalquenses en ese acto de hermandad y que seguramente el gimnasio general Enrique Mosconi va a tener la posibilidad de vivir a pleno y también de sentirnos muy orgullosos cuando por ahí tengamos la suerte de alguna televisación y donde Petrolero Argentino esté saliendo para todo el país nosotros haremos un esfuerzo económico pero no porque Petrolero Argentino como a veces por ahí interpreta algunas personas muy chiquitas en su visión sino porque las instituciones tienen que estar siempre así de la mejor manera y más que nada para el deporte entonces vamos a hacer la inversión que corresponda de tener la iluminación acorde para la televisación sabemos que son algunas cosas especiales que piden de tener el piso en condiciones y por ahí capaz que nos jugamos también y le sumamos la jirafa pero están trabajando ya en el tema de los camarines o sea que también el azar del Fictur lo ha jugado una buena pasada ya que Petrolero va a debutar el día 23 de octubre por lo cual es una fecha muy importante y nos deja también un margen de una semanita más para terminar con el gimnasio municipal Mariano Castez bueno ya queda poco cuenta regresiva prácticamente se dio a conocer el Fictur y Petrolero Argentino debuta en condición de visitante en este TNA si la verdad que si nos toca dos partidos bastante difíciles el TNA es una competencia durísima son competencias muy largas que hay que estar muy bien preparado físicamente y mentalmente sobre todo porque tocan rachas de tres partidos de visitantes y bueno hay que tratar siempre de traerse algún triunfo y bueno hay que venimos haciendo una buena preparación y estamos muy contentos con el grupo que se armó y con la gente como nos trató con la predisposición que tuvieron y bueno y también sabemos el sacrificio que se está haciendo para poder competir el TNA se valora que la pretemporada sea un poco más extensa digo que haya más tiempo de trabajo creo que ya se cumplió un mes desde que comenzaron a trabajar con Daniel Jaule que el equipo se pueda aceitar bien porque bueno llegaron todos juntos para empezar a trabajar así es sí por lo general suele pasar en los equipos que los extranjeros no llegan llegan una semana antes esta vez llegaron hace un mes que estamos entrenando casi de pretemporada así que estamos jugando amistosos en este momento todavía falta el rodaje digamos típico de un equipo nuevo que estamos en construcción y como dice Daniel hay que tratar de diciembre estar bien y ya en enero empezar a tratar de llegar lo mejor posible para los play-offs pero bueno como te dije te repito la temporada es larga hay que armar un buen grupo que eso es fundamental para el TNA y de persona tanto humano como equipo básquetbolísticamente hablando y bueno yo creo que confío mucho que el equipo va a andar bien en la temporada anterior te tocó enfrentar a Petrolero Argentino pero bueno ahora en estos amistosos si bien fueron dos contra Pérfora y contra Valdivia ¿qué se vio y qué es lo que se puede llegar a mejorar para estos dos que se vienen este fin de semana? Sí bueno como vos bien decís me tocó jugar con Olimpo el año pasado acá jugamos cuatro veces bueno sé el trabajo de Daniel es un equipo que le gusta trabajar mucho así que bueno esperemos estar a la altura y nosotros lo que tenemos que mejorar en estos dos partidos los amistosos que jugamos hubo un cambio notorio en el primero al segundo con el equipo de Valdivia fue mucha ansiedad nervios el primer partido y de rodaje de la pelota el hacer la preparación física que está hace un poco duro pero al segundo con Pérfora mejoramos mucho el juego la defensa y falta muchísimo falta muchísimo porque por eso nos vienen bárbaros estos amistosos para estar bien óptimo para los porotos digamos para donde importan que es el torneo cuando arranca pero yo creo que tenemos que mejorar bastante en la concentración y sobre todo en defensa por último hablaba recién de rachas de dos o tres partidos seguidos que se van a venir en este torneo no depende de los jugadores pero el tema de los fixtures del TNA es algo complicado por ahí que genera mucho desgaste viajes largos dos o tres partidos seguidos en este caso bueno hasta diciembre por lo menos los partidos que se mostraron van a ser así muy apretados si si te repito el TNA es una competencia dificilísima durísima que es el que mejor está los 40 minutos o sea podés tener un arranque malo pero después si el segundo tiempo mejorás o sea hay que estar la fortaleza mental es fundamental como decís vos son viajes largos son equipos durísimos nuestra zona es muy dura hay equipos que se han armado muy bien y bueno hay que como te digo de visitantes si arrancamos hay que tratar de los dos que tenemos tratar de traerse uno para después de local tratar de hacerse fuerte acá en casa que sé que la gente apoya mucho y bueno tratar de nosotros contagiar para que la gente pueda venir al estadio por Rizirralta uno de los extranjeros que va a estar en esta temporada en Petrolero Argentino que puede llegar a aportar el básquetbol venezolano para el torneo nacional de ascenso digo porque para Petrolero Argentino es la primera vez que se da este tipo de experiencia ante todo gracias por la entrevista yo diría que no el básquetbol venezolano sino los jugadores que venimos venimos a sacrificarnos mucho por el equipo venimos a hacer lo que el entrenador en realidad ordene y sea de acorde al crecimiento del equipo como tal ya que es un equipo de experiencia con juventud y nosotros estamos disponibles tanto mi compañero como yo disponibles a sacrificarnos en todos los sentidos en defensa en ataque rebote lanzarnos de cabeza lo que sea para que el equipo progrese y consigamos el objetivo que es ganar el campeonato tuvieron la primera posibilidad ya de ver a la gente de Petrolero en los amistosos que jugaron contra Pérfora y contra Deportivo Valdivia en el año anterior creo que fue una de las hinchadas que más convocó la de Petrolero en el gimnasio municipal eso es algo que motiva es algo que se vive por ahí de manera distinta en otros lugares si nos gustó bastante nos gustó mucho el ambiente nos gustó mucho el público se mete mucho en el juego saben del baloncesto y eso en Venezuela se ve muy poco hay público pero no son tan no cantan como acá siempre pasan todo el juego apoyando y apoyando y eso para nosotros es una motivación más y fuera de sacarnos del juego y de presionarnos más bien nos motiva nos ayuda a que a que nos sintamos mejor en la cancha y podamos y podamos dar el resto de lo que nosotros podemos dar para poder ganar los juegos hablábamos recién con Mariano Castez y él decía por ahí pasan los equipos de TNA que los extranjeros se suman a último momento y eso hace que después cueste que se ensamblen al inicio de la temporada bueno se da con el correr de los partidos ustedes llegaron justo al inicio de la pretemporada como se han sentido trabajando en este equipo si nosotros llegamos desde el día uno de edad nos sentimos bastante bien desde que llegamos y nos sentimos muy bien nos sentimos nos sentimos bastante se trabaja muy duro acá y nos gusta nos gusta nosotros venimos de un sitio donde no se trabaja tan duro como acá pero yo creo que es cuestión de adaptación creo que nosotros tenemos la genética y tenemos el compromiso y de afrontar cada entrenamiento fuerte cada juego duro y sabemos que la liga es bastante fuerte bastante dura pero estamos preparados para eso por último te pregunto Petrolero Argentino viene de jugar después de muchos años su primera campaña en TNA esta sería la segunda y los resultados de la primera no fueron malos es cierto que por ahí fue un poco a los golpes porque el equipo se armó sobre la hora pero para qué te parece que está este equipo en esta temporada yo veo un equipo muy compacto a pesar de que nunca hemos jugado juntos creo que ninguno de los que estamos acá yo creo que vamos creciendo cada día cada entrenamiento cada juego amistoso todo eso nos ayuda a mantenernos unidos a lejos de ser un grupo a formar un gran equipo yo creo que eso es la clave para que podamos conseguir el éxito y clasificar a los play-offs que es en primera instancia y luego lograr el campeonato antes de irnos a la primera pausa nos quedamos con el volei porque en el gimnasio municipal se hizo entrega de los certificados a los árbitros graduados en el curso dictado por la escuela municipal allí estuvimos y compartimos las imágenes bueno sí vamos a entregar los certificados del curso técnico provincial 1 donde tuvimos una concurrencia aproximadamente de 15 15 personas donde bueno salieron superaron el curso 10 personas y bueno hoy nos encontramos acá para entregar los certificados donde están aprobados y donde bueno ya algunos de los chicos están dirigiendo ya la asociación centro las ligas locales y los torneos que se hacen esporádicamente así que bueno primero felicitarlos le doy las gracias por haber venido al curso así que a los medios también porque siempre están con nosotros apoyando esta actividad y bueno invitarlos a seguir esto tiene que continuar ahora tenemos que ir por el curso 2 provincial y si logramos algún nacional también sería bueno así que vamos a proceder a la entrega de certificado obviamente vinieron un poquito faltaron algunos más los recibidos pero tienen problemas laborales y un montón de cosas más así que bueno vamos a empezar por esto ¿sí? vamos con la MED José ¿sí? Bueno ante todo felicitaciones Bárbara un certificado de graduación de bueno dirigente técnico de volei ¿cómo arbitra? ¿cómo se dio la posibilidad de participar de este curso? bueno en realidad estaba buscando capacitaciones no solo de árbitro sino de técnico pero se dio el de árbitro porque ya hace muchos años que estoy jugando al volei y creo que ya es la hora de pasar por el lado del banco o a dirigir en lo que sea un partido así que nos enteramos por medio de Sergio a su vez por la página de la federación que venía una eminencia como es Cholaquian a dar el curso acá así que me inscribí mediante internet con Sergio también ¿entusiasma por este compromiso de seguir del otro lado ¿entusiasma el camino que está tomando el volei en la provincia? sí por supuesto que sí antes por ahí como yo tengo varios abriles ya no se daba tanta difusión o canal que siempre ha acompañado como Cablevisión siempre ha estado pero no es viste que el auge de internet y todo eso como que da más difusión y está bueno porque con el tema de la Liga Centro ya se hace como una liga vos te sentís como que estás participando a nivel nacional está muy bueno porque tenés fechas todos los meses y en el transcurso del año te trazás un objetivo que es jugar en la Liga ha tomado mucha trascendencia y está re bueno lo que están haciendo con el volei no solo con un nivel federación sino comunitario también está muy bueno Daniel bueno creo yo que queda un compromiso pendiente y es el de acercar el público joven o el jugador joven y más que nada el masculino ¿no? claro sí verdaderamente sí la verdad que ahora el tema del volei que se está teniendo mucho auge acá en lo que es a nivel provincial la verdad que necesita mucha gente mucha gente joven y a partir de la formativa se está originando este compromiso con el todo lo que es con el tema de Sauco que está organizando muchos torneos a nivel provincial tanto en lo que es la zona de sur y zona centro bien ustedes bueno ahora ya con el certificado con la aprobación de árbitro cómo va a ser su participación dentro de la liga y bueno nuestra participación va a ser a full donde lo necesitan para ir a arbitrar vamos a estar nosotros no hay problema y por eso tomamos el compromiso con Sauco para terminar este y continuar con otros cursos más que a posterior se van a seguir viniendo cuando recordamos todo lo que hicimos juntos los primeros pozos tantos años de trabajo sacrificio y lucha nos encontramos con una gran historia compartida por nuestras dos comunidades persiguiendo un mismo destino por eso para nosotros uno más uno es más que dos el ENIM nos une el Centro de Estudios Terciarios del Comahue CETEC está pensando en vos Tecnicatura Superior en Administración de Empresas Logística y Transporte Seguridad e Higiene en el Trabajo Psicología Social Recursos Humanos Alimentos Análisis en Sistemas Títulos Oficiales con Validez Nacional y Articulación Universitaria Olascoaga y Corrientes Cutralco Invertimos en Deporte para vivir mejor Con una gran bicicleteada lanzamos el circuito de entrenamiento ciclístico con una pista peraltada de 2.500 metros diseñada para competencias de nivel regional y nacional que hoy es la más grande de la Patagonia El Intendente de Cutralco José Ríoseco destacó la obra como un importante logro de una política de Estado para el deporte Gestión Ríoseco para seguir creciendo